¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 222 con Nubia y tenemos ya la ideología, 100% de adyacencia a los distritos comerciales y a los puertos, no está nada mal, 50% producción de caballería pesada, fronteras abiertas con todas las ciudades-estado y gana 4 de influencia por turno, no está mal, más 100% de adyacencia a los campus y a las zonas industriales, o sea que vamos a tener que reconfigurar algunas cosas porque aquí teníamos la de adyacencia a zonas industriales, pero como pueden ver ahora la adyacencia se encuentra en una política amarilla que es precisamente esta. Y bueno pues la pregunta es ahora que voy a poner acá en esta roja, mira el mantenimiento de las tropas se reduce en 2, eso no lo veo nada mal, aunque creo que debería ya de... Es que como voy a atacar, como voy a atacar si no tengo, si no tengo caballería pesada, 50% de producción hacia unidades de asedio, esto puede ser que sea bueno, 50% de producción a unidades de asedio, no se me hace nada mal, Y 100% de asedio, no se me hace nada mal, pero yo creo que voy a venir así como estoy, así como estoy ahorita, así que vamos a confirmar, Vamos a confirmar y vamos a confirmar así como estamos, zestafoni perdiendo lealtad, otra vez estamos en menos 0.4 por turno, Se está poniendo complicado, la verdad es que sin unidades de asedio se va a poner bastante complicado, la otra sería hacer bombarderos, pero para hacer bombarderos necesito esto, Bombarderos, si, yo voy a tener que hacer bombarderos que estoy a 2 turnos, estoy a 2 turnitos de los bombarderos, a ver, y yo creo que vamos a ir, vamos a ir aquí haciendo algo de caballería pesada, Creo que debería haber puesto caballería pesada en vez de unidades de asedio, pero bueno, ya pusimos eso, así que vamos, vamos así, no, vamos a atacar a este señor de acá, Para que nuestros aviones vayan ganando promociones, Y vamos a atacar a este señor de aquí, No les hago nada, no les hago nada, No les hago nada, las lluvias vuelven, perfecto, Una inundación prevenida gracias a esa presa, perfecto, Y bueno, pues como ya lo dijimos, la ciudad de Sestafoni perdiendo lealtad, A ver, vamos ahora inmediatamente por comunismo, Que nos potencia la producción y la ciencia, Así que creo que vamos por comunismo, Porque si pretendemos ganar, Por una victoria científica, Vamos a necesitar el comunismo, Y tenemos un gran general, Que potencia nuestras tropas de la era industrial y moderna, La verdad es que está bien jodido, De la época industrial y moderna no me sirve la verdad, Y además me da un monje herrero, Así que no me sirve tampoco, Así que vamos a pasarlo, Vamos a pasarlo, Y por acá tenemos que hemos terminado la presa hidroeléctrica, Así que vamos inmediatamente por un proyecto de campus, Aquí también hemos terminado el mercado, Así que yo creo que vamos a comprar un centro de estos de, De no sé qué, ¿Cómo se llama? De centro de transmisiones, Vamos también por un proyecto de campus, Mientras que aquí en Sin Fuegos, También hemos terminado un proyecto de campus, Así que vamos también a comprar esta cosa, Y vamos a, Y tenemos ya la, El Eureka satélites por tener dos, Dos centros de comunicaciones, Y vamos a hacer otro proyecto de campus, Por acá, Por acá, Por acá necesito, Necesito poner una, Una base, Una base, Una, Una pista aérea, Es que el problema es que se está complicando bastante la cosa, Vamos a, Vamos a pasar con este tanque, Y vamos a, Con este apóstol, Venir, Venir para acá, Y con este avión vamos a pasar turno por el momento, Y por acá tenemos una ruta comercial, Que yo creo que la vamos a mandar a, A Río de Janeiro, Se ve bastante, Bastante bien, Vamos a mandarla a Río de Janeiro, Por treinta y siete oro uno de producción, Pues está, Está bastante bien esta ruta comercial, Así que vamos a mandarla para allá, Y siguen viniendo, Nuestros, Porta aviones, Vamos para acá, Vamos para acá, Este señor trae dos aviones, Pero, Sinceramente no sé bien que hacer, A ver, Si los traigo, Para acá, Tendría que traer este señor para acá, Para hacer una pista aérea por aquí, Probablemente hacer una pista aérea, Aquí o acá, Y entonces desde ahí estar mandando los aviones, Pero se ve complicado, La verdad es que se ve complicado, Para que les miento, Al menos mientras que no tengamos un tanque, A ver, Así que bueno, Este portaviones vamos a dejarlo por aquí, Y esto vamos a traerlo para acá, Para reparar esto de aquí, Creo yo que deberíamos ya atacar, Nuevamente a Mumbai, Si, Creo que deberíamos atacarlo, Ya tenemos aquí dos, Dos barcos de batalla, Así que yo creo que sin problemas, Deberíamos atacar a Mumbai, No deberíamos de tener problemas para atacarlo, Y la pregunta sería, Con qué general vamos a potenciar ese ataque, No tenemos ninguno disponible por aquí, Creo que el que tenemos está, Está por acá, Bueno, Bueno, Pues vamos a intentarlo así, Así sin, Sin gran general, Aquí tenemos, Este señor que neutraliza gobernadores, Vamos a, Vamos a neutralizar el gobernador de aquí, Este, Neutraliza el gobernador, 90% de éxito, 3% de ser capturado, O matado, Espero que, Espero que no vaya a pasar, Y bueno, Por acá tenemos, Un, Voy a traer también, Un acorazado, Y bueno, Vamos, Vamos así con el portaaviones, Vamos así, Y bueno, Pues por el momento, Es todo, En dos turnos, Tendremos bombarderos, Creo que va a ser importante, Traer, Algún otro, Algún otro, Este, ¿Cómo se llama? Algún otro, Eh, Portaaviones, Para, Para, Transportar nuestros bombarderos, Así que por el momento, Vamos a dejarlo por aquí, Y nos vemos, En el próximo turno, No, No, Gracias.